bienvenidos a ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con el tema de sus sesiones geométricas en el vídeo anterior aquí les dejo el enlace donde pueden ustedes recordar lo que vimos en el vídeo pasado donde iniciamos con el concepto y de alguna manera a establecer una ecuación general que me calcule los valores para una sucesión de tipo geométrica el día de ahora vamos a continuar vamos a ver ahí algunos ejemplos en el cual les podamos así como vimos en sus sesiones aritmética la sumatoria de términos donde yo tengo por ejemplo una serie de términos y yo digo quiero sumar desde el término 1 hasta el número al término 100 y cuánto nos da esa valoración posiblemente después de todo esto vamos a ver un vídeo donde ya para qué nos puede servir lo que sus sesiones ya sea aritmética o geométrica ya en la vida real vamos a tratarlo de analizar desde ese punto de vista así que no le demos más larga y vámonos con el vídeo bueno el vídeo anterior iniciamos con el concepto de sucesiones geométricas y hablamos donde explicamos el concepto el que está definido por acá donde decíamos que cada término en eso tiene multiplicando el término anterior a n-1 por el número r el cual se calculaba donde dividíamos lo que era término consiguiente y eso de alguna forma nos ayudaba a generar una fórmula general de la asociación geométrica como comentamos al inicio nos vamos a enfocar ahora a lo que es obtener una suma de datos a la suma de datos así como lo hicimos en una serie aritmética también lo podemos hacer en una serie geométrica y alguien preguntará y eso como que tenemos que ser para que eso suceda de qué forma vamos a verlo ahora de manera fácil este estableciendo dos fórmulas para los cuales podemos ocupar este sí vamos a mover esto por acá vamos a hacer la suma de términos la primera dice que sdn es igual a 1 el primer término es decir por r que la razón eso es la división de los de los términos consiguientes o sea puede ser el segundo contra el primer término y eso es lo que nos da la valoración de la razón entonces era la n-1 y todo eso dividido entre r-1 esta sería una primera fórmula ahora vamos a establecer la otra fórmula pero esta se ocupa cuando tenemos el primer término y las razones establecidas nada más ahora con eso ya podemos establecer la segunda que dice que la suma de los números de los términos perdón va a ser igual a la n donde va a ser el término final si tenemos la serie completa por la razón menos el primer término y todo eso dividido entre la razón menos uno con eso ya tenemos la segunda fórmula y eso es lo que vamos a utilizar son las fórmulas generales para utilizar la sumatoria veamos un ejemplo y a partir de ello vamos a aplicar cada una de estas fórmulas veamos el primer caso imaginémonos esta serie una serie geométrica que ya tenemos de alguna data y va de la siguiente forma 2 coma menos 2 coma 2 coma y menos 2 ahí podemos seguir con la con la serie de tipo geométrica pero digamos que sólo tenemos esos cuatro elementos es como lo vamos cómo podemos determinar primero que es una geométrica vamos a a elegir en verde voy a marcar los primeros dos términos o sea el término 1 y el término 2 y luego vamos a definir en rojo el tercero y cuarto término verdad porque las razones vienen dadas por términos consiguientes a qué me refiero bueno nombrémoslas a 1 el siguiente es a 2 el siguiente es a 3 y a 4 son los únicos cuatro elementos que tenemos los términos que tenemos de esa sucesión aritmética y esto sólo por demostrar para definir que es un tipo geométrica vamos a dividir a 2 entre a 1 eso no da no nos va a dar menos 2 dividido entre 2 y eso es igual menos 1 esa es la razón ahora veamos con los demás términos por ejemplo al término cuarto a 4 entre el tercero a 3 y eso es igual a menos 2 entre 2 lo mismo que el anterior por lo tanto la razón es igual pero ese es lo mismo sucedería si colocamos a menos 3 a 2 perdón no le había puesto el signo ahora que podemos observar que son de tipo geométrico la razón es la misma ahora aquí la pregunta es que se requiere encontrar por ejemplo la sumatoria de todos los términos hasta un número de términos verdad como reales sumatorias por ejemplo ese caso que es sumatoria de los 11 términos o sea 2 menos 2 2 menos 2 2 menos 2 2 menos 2 y así sucesivamente hasta llegar al onceavo término entonces para hallar la sumatoria de términos vamos a ocupar la primera en la primera fórmula la segunda no la podemos utilizar porque no tenemos algunos datos como cual el onceavo término no lo tenemos sólo tenemos sólo tenemos cuatro términos sólo utilizamos el la más factible sería el primer caso pero ya vamos a analizar una donde vamos a utilizar el segundo término bueno veamos el primer la primera fórmula dirías ese 11 es igual al primer término que sería 2 multiplicado por la razón que ya la calculamos que sería menos 1 elevado a la 11 porque n es 11 para este caso menos 1 dividido entre el que es menos 1 entre menos 1 y de esa forma pues ya tenemos 2 la valorización hoy multiplicamos sería 2 y vamos a calcular lo del corchete que es menos 1 a los 11 menos 1 menos 1 entre menos 1 menos 1 y eso va a ser igual vamos a ver a 2 lo que está en corchete sería menos 1 menos 1 menos 2 entre menos 2 abajo y eso da 1 o sea 2 por 1 sería la sumatoria de ese valor así que eso da 2 así de fácil tomando los 11 términos así que sumáramos de ese valor da 2 esa sería la forma en cómo representamos esta sumatoria ahora vamos a tomar los datos otros datos pero aplicando ya la segunda ecuación vamos a ver qué datos tomamos podemos tomar el caso anterior donde teníamos el que vimos en la sesión la semana pasada 8 24 72 y 216 vamos a sumar esos 4 estos 4 pero vamos a tomar que solo esos 4 términos vamos a sumar para que sea más fácil analizarlo así que vamos a ver cómo lo planteamos vamos a ver si podemos copiar esta serie de números lo vamos a trasladar allá para estarlo copiando nuevamente bueno y ya podemos ver vamos a ver si lo podemos pasar a esta parte vamos a ver si lo tenemos acá a ver si nos movió un poco vamos a mover esto para que quede ahora sí ahora sí ya queda establecido ya lo hicimos miren esa es la sucesión entonces vamos a ocupar cuál fórmula la número 2 donde conocemos el último término y el primer término más la razón eso es lo que establece esa fórmula así que ahora quedaría S4 es igual es igual a las o sea la suma de los 4 elementos a N que es el último término que sería 216 multiplicado por la razón vamos a ver cuánta es la razón le decimos R para este ejemplo sería 3 es según lo que habíamos calculado vamos a colocarlo acá 3 y y a esto le vamos a vamos a moverlo para que quepa ahí un poco creo que sí le vamos a restar el primer término que sería 8 y esto lo vamos a dividir entre la razón que es 3 menos 1 esto hemos tomado los datos del ejercicio que hicimos en la sesión pasada o sea la hace una semana si multiplicamos 216 por 3 vamos a ocupar la calculadora y vamos a encontrar el valor en este caso sería 216 por 3 648 menos 8 eso es 640 menos entre 3 menos 1 que es 2 eso al final da 320 esa es la suma de los cuatro términos 320 hemos utilizado la segunda ecuación y alguien dirá pero puede ser que eso difiera con la primer fórmula pero hagamos el cálculo entonces con la primer fórmula y vamos a comprobar de que el cambio no se da es el mismo valor el primero sería utilizado la primera fórmula el primer término es 8 y lo vamos a multiplicar por la razón que es 3 3 elevado a la 4 menos 1 y todo eso dividido entre 3 menos 1 verá que es ser menos 1 lo estamos haciendo con la otra fórmula porque en esos casos ambos casos nos tienen que llevar a la misma respuesta de que va a depender de las características de la sucesión en el primer caso nos quedaría 3 a la cuarta eso sería igual a este nos da 81 y a eso le restamos 1 dividido entre 3 menos 1 que es 2 o sea lo que tenemos en el corchete es como que tuviéramos 80 entre 2 que es 40 y lo 40 lo vamos a multiplicar por 8 o sea que ese 4 va a ser igual a 320 o sea digamos al mismo resultado y esto es lo que nos llevaría a la misma comprobación el mismo resultado lo pueden ver solo que depende de los datos que estamos utilizando pero me hayan comprendido este tipo de metodología nos facilita digamos el trabajo si usted se fía el hecho de ocupar este tipo de fórmula ya nos dan de alguna manera un acceso más simple al análisis de este tipo de casos donde no solamente podemos determinar por ejemplo la ecuación general sino que hacer una sumatoria específica de un número de términos cualquiera que podamos desarrollar de acuerdo ya sea para sus sesiones de tipo aritmética o geométrica espero me hayan comprendido este video si les gustó por favor darle like no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos como canal PH acuerden que esta sesión está dirigida a estudiantes y a aquellos interesados en los temas de matemática y la física así que de mi parte no les agradezco a todos aquellos que nos han acompañado desde que inició este canal pero que siguen todavía apoyándonos y no se les olvide también darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que hacemos semana a semana específicamente el día viernes con la asesoría educativa así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.